Por lo que está, por lo que venga, artillería pensaba, presenta Conservo, conservo Conservo, el aire interrumpo y respiro Vuelta tras vuelta reiniciando el giro Cuando enciendo y me guío por la estela Esencia ronda, me envuelve y lleva Artillería pesada, artillería pesada No es actuado, me enseñan, me animan Creen en mí como yo creo Ejemplo, son mis ojos, son mis puños Puros cabrones, hay fuerza, hay mente Artillería pesada, artillería pesada Mucho mejor percibo el panorama La noche llega y presenta su cama Libre, al fin fuera, cualquier condena Subo entre voces, de adentro afuera Partillería pesada, artillería pesada Contra corrientes, locos, proveedores Unos cuantos contadores de la vida Corrigen, corridas, alivian, heridas Hasta esas las que nunca se olvidan Unos mexicanos que controlan El, 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 el control El machete Navego en calle, intercepto y olvido Todo aquello que llevo conmigo Cuando me cedo en total relevo Donde el día retrasa el vuelo Artillería pesada Controlando Artillería pesada El machete Continúo logarítmicamente Pa' arriba Son mi coraje Son mi paciencia Mi bandera Y también Arma secreta ¿No sabías? Artillería pesada Presente Artillería pesada Controlando Artillería pesada El machete Los moradores reciben el manto Hay quienes creen Hay quien no cree tanto Único en todos Y en todos cualquiera Expresión y código de era Artillería pesada Artillería pesada El machete Si, claro Hay extraterrestres Locales Visitantes Todos importantes Son mis manos Son mi gente Son el apoyo que falta En esos momentos tristes Golpes doy Golpe recibo Y sigo Por lo que son por lo que vivo Golpes doy Golpe recibo Y sigo Por lo que son por lo que vivo Golpes doy Golpe recibo Y sigo Por lo que son por lo que vivo Golpes doy Golpe recibo Y sigo Por lo que son por lo que vivo Despego 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 En grande Iniciando y prosigo Solo un ser vivo De entrañas sentidos Cuando lo que faltaba aparece Hablando y escuchando crece Artillería pesada Artillería pesada Ahora sí, son mi mente, mi corazón Son mi sangre, respeto a toda la gente Que está conmigo, en las buenas y en las malas Sin importar el motivo Artillería pesada Artillería pesada Luz y reflejos resaltan caminos Solo recuerdo al que está conmigo Por lo que está, por lo que venga De la esquina mi vida encenda Artillería pesada Artillería pesada Conjunto de ideas comunes Llama que inicia Todo en partes iguales Mente sumada en tres ¡Ya viste! Artillería pesada Artillería pesada El machete Toda la raza cae en el norte Toda la raza allá en el sur Toda la raza en el oriente Toda la raza en el poniente Toda la raza cae en el norte Toda la raza allá en el sur Toda la raza en el oriente Toda la raza en el poniente Sobre la tierra completa volamos y nos acomodamos Entre los mares caminamos, aunque usted no lo crea Nos preocupamos, hablamos, analizamos Corregimos los errores que encontramos Algunas veces nos congeniamos, cambiamos Hablamos distintos lenguajes y crecimos en distintos lugares Pero aquí estamos todos, atraídos por la fuerza de gravedad Late que late, no nos movemos hasta que nos quiten lo que nos prestaron Aprovechamos nuestro tiempo Toda la raza cae en el norte Toda la raza y en el sur Toda la raza en el oriente Toda la raza en el poniente Toda la raza cae en el norte Toda la raza y en el sur Toda la raza en el oriente Toda la raza en el poniente Esta es la tierra Es el tercer planeta Quieras o no quieras Seguida dando vueltas Somos seres un poco extraños Nuestro nivel de vida anual no lo cuidamos Nos olvidamos de no pasarnos Y aceleramos un poco más Sobrepoblando Gastando nuestro tiempo discutiendo Por espacios terrenales Así hemos sido siempre Tropezamos con la misma piedra Nos levantamos Como vamos Así avanzamos Toda la raza, toda la gente Es la unión La que nos mantiene Aquí parados Aquí luchando Representando Toda la artillería pesada presente Bala raza acá en el norte Bala raza allá en el sur Bala raza en el oriente Bala raza en el poniente Bala raza acá en el norte Bala raza allá en el sur Bala razaá Me damaste Bala raza en el sud Bala raza allá en elцев noi Minus ve Geron Y accessor